Este es mi hogar. ¡Sala ahora mismo! No, este no es tu hogar. Ahora, dinos cómo te llamas. Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Qué opina de esa voz? Suena confundido. ¿Estás en Neil? La voz de esta cinta proviene de una niña de 11 años. Lo llaman el Amity Bill de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente nuestra ayuda. Después de lo que hemos visto, ya no hay mucho que nos asuste. Pero este... ¡Qué, por favor! Este aún me obsesiona. ¿Sientes que la voz viene de tu interior? Más bien detrás de mí. Como si me usara. Janet, ¿estás bien? ¡Ya deja de llamarme Janet! Es una niña tan buena. ¿Qué le sucede? Un espíritu opresor intentará obligarte a cometer el peor pecado. ¿Y cuál es? ¿Asesinato? ¿Suicidio? ¿O ambos? ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes una presencia? No siento nada. Lo único que siento es su miedo. ¡Janet! ¡Aquí hay alguien! ¡Abre la chapa! ¡Abre la chapa! ¡Abre! ¡Ayuda! ¡Lorraine! Cariño, está sangrando. ¿Qué te pasa? Tuve una premonición de tu muerte. ¿Quién es? ¿Quién es? La familia no es más que un peón. Algo inhumano quiere matarte Si seguimos haciendo esto ¡Ya déjanos en paz! Vas a morir ¡Ya déjanos en paz!